Esta semana dijimos adiós al Galaxy Note 7 y ahora Apple estaría en problemas Este 2016 ya parece ser el año de los teléfonos explosivos Y sí, sé que es una broma de muy mal gusto Pero a Samsung y su Galaxy Note 7 se está sumando Apple y el iPhone Pero primero veamos a Samsung La compañía decidió hace unos días terminar la producción del Galaxy Note 7 para siempre Ya que los teléfonos de recambio también estaban con fallas Y algunos operadores móviles, sobre todo los estadounidenses, ya no querían vender el teléfono Ahora Apple comienza a tener reportes de teléfonos incendiados Pero no únicamente de sus nuevos iPhone 7, también del anterior iPhone 6 Así pasó con un estudiante en su bolsillo y en menos de una semana con una chica llamada Yvette Strava En su dormitorio, la cual escuchó un silbido extraño y posteriormente una pequeña explosión Notando que su teléfono había comenzado a quemarse espontáneamente Apple dijo que está estudiando la situación Con un canon establecido por el grupo holandés Beer House En Chile se construyó la primera casa con normas sustentables pensadas para el año 2020 Y para que ustedes entiendan, una construcción Beer House conlleva ser amigable con el medio ambiente Es de bajo costo y altamente conservadora de energía Esta casa de energía neutral se encuentra en el sector oriente de Curicó, en la región del Maule Y fue diseñada y construida por el arquitecto holandés Harry Terband La edificación tiene orientación hacia el norte para captar mayor energía calórica del sol Y así asegurar que durante el periodo de frío la calefacción trabaje poco tiempo El material usado también tiene mucho que ver con el ahorro de calor Ya que se buscó los que necesitan poca energía en su producción y que se pueden reciclar El resultado es que la casa se podrá reciclar hasta en un 90% Todos los días pueden leer noticias de tecnología en ohmygeek.net Chao